Música 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 Si por un pobre me desprecias Yo le concedo razón Yo le concedo razón Si por un pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Yo ofrezco mi corazón Yo no te ofrezco mi corazón A cambio mi pobreza Para que Y a salvos Besar tu lado Que hiciera Y besar tu A Dios que hiciera Para que Y a salvos Y decir Y decir Que te olviden de pasar Y decir Que te olviden deнуться Y decir Que te olviden de pasar Que te olviden de pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!